Ok, mira, a este le vamos a poner el bulbo, entonces el bulbito debe de venir con su liga nueva La liga aquí debe de ir bien metidita, si no metes la liga aquí te va a quedar tirando aceite seguramente Entonces ya metiendo la liga aquí, ya pones el bulbo del aceite A este, esta parte de aquí que estás viendo, este empaque es nuevo Y también esta, conocida como la BBT, mira está bien aplastadote esa liga Le vamos a meter esta liga nueva, esta aquí, este va metido aquí Y este es el empaque viejo, está tostado, estaba tirando aceite y este estaba tirando aceite también Y esto que viene siendo, si te fijas aquí está el filtro del aceite Es la base del filtro del aceite de esta Honda Odyssey Y va puesto aquí, aquí donde va lo que viene siendo la cadena del tiempo No tiene las tapas porque cambiamos el tensor Este hace mucho ruido, cuando hace mucho ruido la Honda Odyssey es el tensor Y hay que desarmar bastantito para llegar aquí Y la fuga de aceite aquí estaba, pues de una vez la vamos a arreglar Aquí la tengo prendida un buen rato la camioneta Para ver si tira aceite de ahí de la base del filtro del aceite del bulbo Y no tiro nada, antes de volarita, volarita empezaba a tirar Entonces ya que esto calificó fino de ahí de la jendita Vamos a eliminar la camioneta Vamos a eliminar la panina aquí miro, roto unos cables estos cables, mira pelados, voy a tener que cortar esa manga cortar la manguita de aquí arriba así y encintarlo bien porque no sé por qué está así pero pues está así, estaba lleno de aceite posiblemente por el aceite el aceite con el tiempo se come en plástico ahí ya tengo ratito pero mire la camioneta no escuchamos ruidos raros y no miro fugas de aceite vamos a dejarlo un ratito así un ratito así todavía falta poner las tapas que vienen siendo estas pero están bien cochinas míralas míralas, míralas cómo están cochinas esta esta mira que es la que va abajo en el cigüeñal está bien cochina y puerca le vamos a dar una buena lavada para que se vayan más presentables sí, y ya tapar todo ahí tiene buen ratito ya prendida ya se estableció bien en stand-by ya bajaron sus revoluciones todo chicho chicho, 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 chicho ya no miro ninguna gota de aceite ah mira allá está la gotera de agua esa es la gotera de agua que hay que revisar ¿de dónde es? no sé pero vamos a saber ya no más quiero que ver que quede de aquí si ya quedó de aquí ok armamos todo bien aquí ponemos llanta tapas todos accesorios y subimos a las rampas y empezamos a detectar esa fuga de agua para ver de dónde viene pero ya no miro ya no miro fuga de aceite señores ya no miro fuga de aceite estimado ok no se me pase esto este cable pelar la manga encintar bien el cable porque esto nos puede provocar un corto un corto circuito ah no se vieron fugas ya estuviera ahorita chorreando aceite no se ve nada nada de nada esas gotitas de agua son las que te digo mira pero ya no hay fuga de aceite carna ok vamos a apagarla quitar la polea y para poner las tapas pero limpias las tapas limpias vamos a ponerlas porque están coquinas mira carna para diferencia de cómo estaban ya están limpias van así y así y ahora vamos a empezar a poner y ahora vamos a empezar a poner y Gracias.